El club está formado, la escuela, en cuatro categorías, que son promesas o preprincipiantes, principiantes, alevines e infantiles. Son siete preprincipiantes, ocho principiantes, seis alevines y siete infantiles. Suman más o menos 25 muchachos que formarán este año en el calendario de escuelas de ciclismo que tenemos, tanto en todas las ciudades de la comunidad de Castilla y León, hay carreras en Ávila, hay carreras en Salamanca, en Valladolid, no sé si me dejaré por ahí el campeonato de España, este año no sabemos todavía si se celebrará en León o dónde se va a celebrar, porque no os puedo decir de memoria el calendario, ¿entiendes? Y luego lo que son las carreras nuestras de escuela aquí en Segovia, pues las que tenemos organizadas ya en el calendario que está más o menos prefijado y que son, a grosso modo os digo, porque probablemente también de memoria me deje alguna, pues serán el trofeo Carlos Merero, el trofeo Gil Martín, el trofeo José Luis de Santos, el trofeo de San Cristóbal, Barrio de San Lorenzo, Torre Caballeros, vamos a celebrar una, vamos a celebrar San Cristóbal, probablemente también Cantalejo, yo, no sé, me dejo varios pueblos de memoria, perdonarme y que no os lo pueda decir, porque esto, pero bueno, pues son todo copas de escuela y al final de la temporada, pues se celebrará, estos años anteriores se ha celebrado en Valladolid, entendemos que se celebrará en Valladolid también en el campo grande la copa de escuelas en la que participarán todas las categorías y en las que nos ha ido muy, muy, muy bien. El año pasado Iván, que le tengo por ahí detrás, quedó campeón de Castilla y León y esperamos repetir con Iván y en categorías inferiores también, porque los chicos se van formando y que esto, pues bueno, o sea, es como yo digo, desde pequeñines, como les veis, muy jovencitos, ir sembrando, ir sembrando, ir sembrando, y en el mundo de ciclismo, que os voy a decir, pues es muy difícil llegar a despuntar. No queda más que, bueno, la ilusión que tenemos y porque esto siga adelante y que el tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Nosotros lo único que podemos hacer es crear competiciones para que ellos participen, sigan rodando, entiendes, facilitarles el que monten en bicicleta y bueno, y el día de mañana, pues esperar y cruzamos los dedos para que alguno llegue a ser un ciclista profesional. ¡Gracias!